Dos días suma el municipio de Yondó sin el servicio de agua potable. La situación obedece a dos emergencias que se presentaron desde el 8 de marzo y que en estos momentos tiene suspendido el servicio. El concejal Sergio Cabarique de Yondó expresa que una de las causas fue por las fallas que se presentaron en el transformador que suministra energía a las bombas de captación. El gerente de Aguas y Aseo ha dispuesto de todo su equipo operativo para atender y solucionar en el menor tiempo posible, quienes han estado trabajando de manera incansable para dar solución inmediata. Como medida de choque, se ha dispuesto de carrotanques que las contratistas de nuestro municipio nos han facilitado. Ecopetrol también nos ha facilitado el agua potable y en horas de la tarde se contempla iniciar suministro de agua potable por medio de carrotanques en los diferentes barrios del municipio. Le pedimos a la comunidad un poco de paciencia. Se está trabajando de manera incansable en la solución inmediata de esta falla y de solucionar lo más pronto posible el suministro de agua. A esta hora, la Administración Municipal tiene un plan de contingencia con carrotanques para abastecer el preciado líquido a la comunidad, al tiempo que empresas de contratistas y Ecopetrol se han unido a sopesar la situación.